Prueba paquete fiscal del estado para el año 2017, por ejemplo, reza este boletín, el cual tengo en mano, se lo voy a leer. Por mayoría de votos se aprobó la ley de ingresos para el ejercicio fiscal comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del año entrante, donde la hacienda pública habrá de percibir la cantidad de 58.356.079.809 pesos. Este es el paquete económico, le repito la cifra, 58.356.079.809 pesos. Al empezar la exposición del decreto que contiene la ley de ingresos del estado, el presidente de la comisión de la programación o de programación y presupuesto, Jesús Alberto Valenciano García, señaló que los legisladores, al revisar la propuesta enviada por el ejecutivo del estado, estuvieron conscientes de la situación financiera, por la cual está cruzando el gobierno. Pero, se fortalecieron áreas vulnerables y se privilegió además el primer escalón de la ciudadanía, o sea, el presupuesto que se otorga a las presidencias municipales, que tuvieron un aumento de un 22%. Había dicho, su valenciano, que era del 11%. Bueno, se recortó lo destinado a organismos autónomos, se recortó también a organismos descentralizados, monto que fue reorientado a la Secretaría de Desarrollo Social, destinando 100 millones a la frontera norte y otros 100 millones de pesos a los sectores vulnerables. Otra área fortalecida fue Desarrollo Rural y la Secretaría de Salud, que a través de ICISAL, habrán de invertir 100 millones de pesos para reforzar hospitales regionales del estado. Para llevar a cabo esta repartición equitativa, en las diferentes áreas, en resumen, se espera un ingreso de la siguiente manera. Ingresos propios por 12.447 millones de pesos. ¿Cuáles son esos ingresos propios? Los impuestos que vamos a pagar, tanto al gobierno del estado como al municipio. Al gobierno del estado por esto del derecho vehicular, al municipio por esto del impuesto predial. Participaciones federales, bueno, pues ahí depende ya de la gestión de cada uno. Si el gobernador se mueve machín, como dicen los muchachos, pues yo les aseguro que podría tener algún apoyo federal importante. Y como se mueva también el presidente municipal, el Liceo Compeán, podrán llegar ahí las aportaciones. Pero, pero sí es muy importante aclarar que nosotros necesitamos apoyar a nuestras autoridades, pagando nuestros impuestos, para que ellos le busquen y empatar los recursos. Cada peso que nosotros depositamos por pago del impuesto predial, eso le va a permitir al presidente para llegar ante el gobierno del estado y el gobierno federal y decir, aquí traigo, un ejemplo, 5 millones de pesos. Empatando los recursos, podría obtener 10 millones o 15 millones de pesos para destinarnos a la obra pública. De allí la importancia del cumplimiento de nuestras obligaciones. Por otra parte, aquí tengo otro boletín que nos llega de comunicación, donde dice que por mayoría de votos también, los diputados aprobaron en sesión ordinaria el presupuesto de egresos para el estado por la cantidad de 61 mil 955 millones de pesos. Si usted nota, es una cantidad esta, más que la que le estaba dando antes, hace un minuto, hace unos minutos. Le dije que eran, y lo repetí, y lo vuelvo a hacer otra vez para que tenga usted una idea, 58 mil 356 millones de pesos. Es el paquete fiscal. Se aprobó la ley de ingresos. Eso es lo que va a recibir, lo que se va a gastar. Aquí está, 61 mil 955 millones de pesos. ¿Por qué más esto que lo otro? ¿Acaso estamos gastando más de lo que se va a recibir? Ese es lo que tenemos que aclarar. Este es un monto que representa un balance negativo por la diferencia de 3 mil 599 millones de pesos. La actual administración comprometida con el correcto destino de presupuesto habrá de llevar un estricto control del gasto y siempre va a transparentar las salidas monetarias con los que se va a evitar dejar en el futuro una situación financiera complicada como la que se está pasando en este momento por los malos números de la pasada administración. En la exposición del documento, Jesús Valenciano, diputado local y presidente de la Comisión de Programación, Presupuestos y Hacienda Pública, señaló que actualmente hay pasivos o deudas muy grandes, deudas con proveedores y un sinnúmero de cuentas por pagar entre servicios y obra aplicados, pero que el monto no fue saneado. La administración estatal tiene el compromiso de elaborar un plan estatal de desarrollo incluyente integral organizado en tiempo, flexible y medible, que sea el eje rector de la prioridad de la política pública del gobierno del Estado y que ayude a orientar a los sectores económicos, políticos y sociales para el logro de sus objetivos, priorizando siempre el desarrollo humano sustentable con un enfoque de opción preferencial por los que menos tienen, la situación de falta de liquidez, la del déficit y compromisos financieros que vienen a futuro. Además, el documento emitido cumple con el registro del ejercicio de austeridad y esperemos que así sea para que se brinden servicios de más calidad a los ciudadanos y no se malgaste el dinero que se ha probado en cosas que no tiene ni fundamento ni tiene caso. Ojalá y así sea. Mientras tanto, vamos a esperar qué podemos tener en entrevista que vamos a buscar con diputados para que nos den su punto de vista.